¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, como siempre. En este vídeo, como sabéis, el 1 de septiembre acaba esa categoría del Xbox Gold, empieza el core, nos dejarían de regalar juegos, ¿vale? Serían siempre un pequeño catálogo de juegos que ya están en Ultimate. Entonces, os voy a recomendar algunos juegos para que los añadáis a vuestra biblioteca, luego los desinstaláis, instaláis en vuestra consola, porque mucha gente, pues bueno, no tiene el Ultimate, tiene el Gold, y ya está. Y ya serían vuestros al 100%, ¿vale? Antes de que llegue la actualización en septiembre. Os voy a ir diciendo los juegos. Vale, aquí os muestro el primero. Irnethial Drift. Lo buscáis, lo descargáis y será vuestro al 100%. Tampoco es que sean juegos de última generación, pero bueno, algunos pueden ser interesantes y quedarán para vosotros siempre, ¿vale? Porque luego esto, ya os digo, que se va a acabar. El siguiente sería el Crabdow 1 y el 2, ¿vale? Son de la 360, ya lo veis, pero bueno. Ya os digo que una vez que llegue el core, pues no va a haber juego de gratis, así, todos los meses. Entonces, el Crabdow 1 y el 2, lo descargáis, luego ya si eso, pues los elimináis, pero una vez descargados, ya serían vuestros para vosotros. El Exil HD, también. Port Royale 3, lo mismo. El Spice Invader IG. Y por último, el 2 Human, ¿vale? En principio, pues estos 7 juegos, bueno, ya sé que, bueno, diréis, bueno, pero son 6 de la 360. Bueno, ya os digo que lo descargáis y se añadirá automáticamente a vuestra biblioteca. Luego lo desinstaláis y lo podéis instalar en un momento dado con vuestro perfil en cualquier consola y demás, ¿vale? Sería para vosotros al 100%. Hacerlo antes del 1 de septiembre, como os digo, porque, pues bueno, con un nuevo servicio, ya os lo dije antes y ya en su momento hice un vídeo, pues se va a acabar esto de que nos regalen jueguitos mensualmente y demás, esos 3-4 juegos que podían venir, que algunos los descargábamos y eran para nosotros, pues va a ser que no. Van a ser del Ultimate y va a ser ese pequeño catálogo. Va a ser como si fuera un Game Pass Ultimate, va a ser core, pero bueno, en pequeñas promociones, ¿vale? Bueno, espero que, bueno, lo podáis disfrutar, lo podáis hacer si os interesa. Nos vemos en la próxima. Adiós, chao.